hola bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antoja pan de muerto ellos son los ingredientes 1 kilo de harina 300 mililitros de agua 4 huevos 300 gramos de azúcar 22 gramos de levadura instantánea una cucharadita de sal 2 cucharadas de esencia de naranja 2 cucharadas de vainilla 110 gramos de mantequilla y 2 cucharadas de coco vamos a comenzar la receta activando la levadura vamos a gastar el agua tibia vamos a ponerla en un bowl agregamos 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de harina y con un globo mezclamos todos los ingredientes listo podemos agregar la levadura recuerden que tiene que estar el agua tibia si está muy caliente no va a activar la levadura y mezclamos muy bien todos los ingredientes vamos a dejar que repose la levadura por algunos minutos para que duplique su tamaño les recomiendo que lo dejen en un lugar cálido de la casa puede ser en una ventana donde pegue el sol o en la cocina si estamos cocinando este pan lo vamos a hacer a mano también lo podemos hacer en batidora vamos a poner la harina en un bowl agregamos el azúcar y la sal y con un globo mezclamos todos los ingredientes secos ahora con una pala de madera vamos a hacer un volcán en el centro de nuestra harina y agregamos los huevos ahora vamos a batir los huevos con un globo agregamos encima de los huevos batidos la vainilla y la esencia de naranja y mezclamos con el globo todos los ingredientes húmedos vamos a revisar como va la levadura ya está lista la levadura vean como duplicó su tamaño y se llenó de burbujas podemos agregarla al centro del volcán ahora con la pala de madera vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes para formar la masa ya que lleguemos a este punto podemos usar las manos para formar la masa recuerden que tienen que estar muy limpias vamos a amasar por varios minutos hasta formar una bolita ya formamos la primera bolita vean como quedó no importa que tenga una textura reseca ya que con la mantequilla vamos a hidratarla vamos a ponerla nuevamente en el bol vamos a abrirla un poco y en el centro agregamos la mantequilla les recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que sea más fácil de trabajar ahora vamos a seguir amasando para que se entregue la mantequilla por toda la masa y se hidrate no se preocupen si se aguada mucho la masa hay que estar trabajándola por varios minutos amasándola para que llegue a hidratarse por completo y se active la levadura aquí les recomiendo que le den golpecitos en la mesa o en el bowl para que ayude a activar la levadura vamos a amasar por 5 minutos aproximadamente para que se termine de absorber la mantequilla y el bowl quede limpio en un momento regresamos vean cómo está quedando la masa en este momento tiene que estar un poquito pegajosa aquí vamos a dividir la masa en dos y separamos una de las porciones a la primera mitad de masa vamos a agregar 2 cucharadas de harina extras y seguimos amasando hasta lograr la consistencia perfecta vean cómo quedó la primera bolita de masa está perfecta para llevar a leudar vamos a ponerla en un bowl que está previamente engrasado y agregamos un poco de aceite por encima de la masa para que no se deseque al duplicar el tamaño yo lo voy a cubrir con un paño de cocina húmedo para llevar a leudar hay que llevarlo a un lugar caliente en la casa para que duplique su tamaño aproximadamente este proceso va a durar 30 minutos ahora vamos a preparar la masa de chocolate haremos lo mismo con la segunda porción de masa ahora agregando la cocoa y empezamos a amasar hasta que quede la masa de chocolate y la textura perfecta ya está lista la masa de chocolate vamos a hacer el mismo procedimiento en un bowl previamente engrasado ponemos nuestra masa la barnizamos con un poco de aceite y la cubrimos con un paño húmedo de cocina para poder llevar a leudar de igual forma tiene que duplicar su tamaño este proceso dura 30 minutos la masa para el pan tradicional ya duplicó su tamaño vean cómo se ve vamos a poncharla y amasamos nuevamente por unos minutos estamos listos para empezar a formar los panes de muerto esta porción la vamos a dividir en 10 porciones iguales van a ser 8 bollos y 2 porciones vamos a utilizar para los huesos ya que dividimos todas las porciones empecemos a bolear cada una de ellas vamos a bolear 8 de estas tomamos nuestra porción amasamos un poco y empezamos a hacer círculos en la mesa ahora vamos a empezar a formar la bolita en las manos ya que esté lista vamos a bolear un poco más en la mesa y estamos listos para poner en la charola con tapete de silicón o papel encerado nos tienen que dar de esta manera los bollos ahora vamos a empezar a formar los huesos de las dos porciones que separamos para formar los huesitos vamos a juntarlas y le vamos a poner una cucharada más de harina e integramos muy bien la harina en estas dos porciones de esta manera los huesitos no se van a unir con la masa cuando leo de nuevamente y vamos a tener nuestro bollito con sus huesitos y cabecita para cada pan vamos a ocupar dos huesos y una cabeza tomamos una porción y hacemos la cabecita de nuestro muerto vamos a tomar otra porción y vamos a hacer uno de los huesos amasamos un poco en la mesada y empezamos a estirarlo como una salchicha vamos a ir enterrando los dedos para que se formen los huesitos vean como tiene que quedar vamos a hacer dos de estos y la cabecita tomamos los huesitos y los acomodamos en el bollo ahora vamos a hacerlos en forma de cruz vamos a aplastar con el dedo el centro del bollo y agregamos la cabecita yo voy a terminar de formar todos los panes de muerto con la masa tradicional y con la masa de chocolate y de un momento regresamos para leudarlos ya está lista la primer charola con panes de muerto vean que ricos se ven vamos a llevarlos a leudar aproximadamente media hora más para que dupliquen su tamaño yo los voy a cubrir con un paño de cocina húmedo para que no se resequen cuando estén en este proceso mientras leudan estos panes vamos a hacer el mismo proceso para los panes de chocolate ya he terminado de leudar la primera charola estamos listos para llevarlos al horno vamos a llevarlos a 180 grados entre 10 y 15 minutos hay que estar cuidándolos para que cuando se empiecen a dorar los bordes de estos podamos sacarlos vamos al horno ya salieron los primeros panes del horno vean como se ven vamos a decorarlos hay que esperar que se enfríen por 2 minutos y aún calientes vamos a barnizarlos con mantequilla fundida y ahora los espolvoreamos de azúcar yo puse azúcar en un bowl para poder hacer este proceso vean como quedó un delicioso pan de muerto listo para disfrutar yo voy a terminar de espolvorear el resto de los panes y en un momento regresamos con el resultado final ya terminamos de decorar los primeros panes los espolvoreamos con azúcar y es el resultado de nuestro pan de muerto vean que rico se ve vamos a probarlos todavía está calientito vean a la amiga a la que llegamos quedó perfecto vamos a probarlo está delicioso está muy suave y esponjado lo podemos disfrutar con un chocolate caliente con atole o simplemente con leche de cualquier manera es un pan delicioso para disfrutar de esta temporada intenten hacerlo en casa pueden hacerlo de las diferentes variaciones el tradicional de vainilla con naranja o ponerle un poco de chocolate como lo hicimos en la receta prueben ambas combinaciones y celebren el día de muertos con un pan tradicional muchas gracias